Ahora vamos a estudiar la región del tórax del cuerpo humano. El cuerpo humano se divide en regiones anatómicas. Desde inicial, la imagen nos enseña que el cuerpo humano se divide en las regiones. Cabeza, tromo y enfermedades. Pero, actualmente, se hace vida sutil y viene el cuerpo humano para hacer estudios más amplios y más sencillos. La cabeza, a su vez, se divide en cara o el cráneo. La vida cara se divide. Región nasal, porque está la nariz, región ocular, porque está el ojo, región bucal, porque está la boca, región metroniana, porque está el metromobalía, región oral, porque está la boca, región bucal, porque están las mejillas. Y entonces vemos que cada genoma anatomía se va tornando más pequeña al dividirse a las piernas. Por lo tanto, se dice, el tronco se le subdivide a su vez, la región torácica, región abdominal y región perú. Esta región torácica se subdivide en dos regiones, dos regiones perú comunales y una región medio-media esquina. Entonces, recordar el nombre del pulmón es fácil, si tú recuerdas cómo se llama la membrana que recibe los pulmones. Leura. Entonces, por eso, esas regiones se le llaman leuro-pulmonares. Y en la región que se localiza entre los dos pulmones recibe el nombre de media esquina. Esa es la región media o media esquina. A ver si me entendiste. ¿Verdadero o falso? Los pulmones se localizan en el media esquina. ¿Cómo debería decir? Los pulmones se localizan en la cavidad torácica, o región torácica. El que yo te diga ahora, el corazón se localiza en el mediastino. ¿Verdadero? Ahora el corazón sí se localiza en el mediastino. Porque si mediastino es el espacio comprendido entre los dos pulmones, y el corazón está entre los dos pulmones, entonces el corazón sí se localiza en el mediastino. Pero los dos pulmones se localizan en la cavidad torácica. A eso está referido para que entiendas las tres regiones en que se divide la región del córax. Dos regiones pulmonares o pleumoculmonares, y una región medio o media. Este tórax tiene límites. Hay un límite hacia adelante, un límite hacia atrás y un límite lateral. El límite lateral del tórax hacia adelante, perdón, el límite anterior del tórax, ¿quién lo determina? El hueso ternón. Es este hueso que nos tocamos acá. Y esta característica que estamos enumerando acá, o el hueso ternón, es la vea que podemos percibir acá. Esta vea que tú percibes acá, esa es la oquía ternón. Luego lateralmente, luego que se articula con las dos clavículas. Se articula con las dos clavículas. Y luego viene toda la parrilla costal. Los doce pares de costillas, que de una u otra manera, van a llegar hacia la parte anterior del tórax. Pero de esos doce pares de costillas que nos estamos enumerando acá, del uno al doce, siete se articulan directamente con el esternón. Y cada uno tiene un cartílago costal. En cambio, la costilla octava, novena y décima, las tres comparten un solo cartílago, llamado cartílago costal común. Y la doceava y doceava, en ningún momento se articulan con este ron. Eso implica por qué también reciben el nombre de costillas alternales. Y flotante, porque es en la parte anterior del tórax, flotante. Tú sabes que en la actualidad, esto lo ha descubierto, una importancia clínica para la mujer, que se preocupa exageradamente por tener su cintura. Y esta parte del cuerpo no se llama cintura. Se llama un clavícula. ¿Entiendes? Cuando se habla de cintura del cuerpo humano, el cuerpo humano solamente tiene dos cinturas. La cintura escapular, que le llamamos hombros, y la cintura pélvica, que le llama el cadero. Por lo tanto, esta parte media del cuerpo no se llama cintura, se llama un plato. O sea, cuando tú cuando el cuerpo lo divides, esto se llama epigástrio, donde está tu ombligo, mesogástrio, donde está tu pelo es hipogástrio. Las partes laterales se llaman plantas. Por eso normalmente nosotros cuando describimos alguna parte del cuerpo, utilizamos un lenguaje vulgar o común. Otra cosa es utilizar el lenguaje científico. Y entonces, a esta parte media del cuerpo le llamamos cintura, y eso no se llama cintura. Eso significa entonces, de que esta costilla flotante, hacia la parte de atrás, se articula con las vértebras, de la columna vertebral. Pero hacia la parte de atrás, hacia la parte de atrás del arte, no se articulan con nada. Queda libre, por eso se llaman flotantes. Y actualmente existen bebés, y existen artistas, que se están sacando las costillas flotantes, para reducir el diámetro de esa parte media del cuerpo, llamada fláctima. Talía, por ejemplo, se ha sacado las costillas flotantes. Y tú sabes que talía, después de esa parte de las costillas flotantes, ella entró en un proceso de embarazo. Y por eso que desapareció del mundo artístico. Porque durante todo su proceso de embarazo, tuvo que hacer los hemosos casi absolutos. Lo comparamos de esta manera. Tú ves, este edificio está construido. ¿Qué tal si le sacamos esas dos columnas que existen ahí? Y dentro de media hora, hay un temblor o un terremoto. ¿Qué es lo más probable? Que el edificio se derrumba. Entonces, las bases en tu cuerpo humano reciben el nombre de huesos. ¿Entiendes? Lo que soporta todo el peso de tu cuerpo, ¿cuántos kilos pesas? 40, 50, 60, 80. Eso lo soportan tus huesos. Y si tú procedes a sacar de tu cuerpo huesos, es como si tú estuvieras sacando parte de la base de un edificio. Y tú sabes que una mujer cuando entra en preñecio de embarazo, tiene que soportar, ¿qué peso del feto? Hasta 3,5 kilos. Y acabas de aprender, ¿cuánto peso una placenta? Entonces, a los 3,5 kilos sumarle el peso de la placenta. A eso sumarle la cantidad de líquido neótico. Y tú sabes que un niño puede llegar a tomar hasta mil mililitros cuando está para ser parido. Y mil mililitros es un giro. De tal manera que todo ese peso lo tienen que soportar las costillas, la columna vertebral de la mujer que está ahí. Entonces, esa es la contraindicación que se le da a las personas que proceden a sacárselas y a flotar. Se han producido casos patológicos. Tú sabes, el órgano abdominal más desarrollado, más voluminoso que tenemos, es el hígado. Entonces, hay personas que están obsesionadas por tener la famosa cintura de abispa. Quieren reducir como sea su cintura. Y entonces cogen su correa y comienzan a jalarse. ¿Qué pasa con las costillas flotantes? Van a ceder. Porque están flotando. Y se ha dado el caso que lo han dicho tan brujamente que han cedido las costillas y como su borde está libre, han terminado incrustándose en el hígado. Y le han generado todo un problema patológico. Entonces, esa característica tiene estas costillas flotantes. Este hueso que tenemos en la parte anterior y media del tórax se llama esternón. Y lo que pretendo decirte a través del dibujo es que este esternón se divide en tres partes. La parte superior se llama mango o manubrio. La parte media se llama cuerpo. Y la parte inferior se llama apéndice sifoides. Este apéndice sifoides tiene naturaleza cartilaginosa. No es un hueso. Es un cartílago. Por eso, cuando nos llega un cadáver y diseccionamos y tratamos de obtener el hueso esternón, ¿qué no vamos a encontrar? Porque se ha contraído brujamente el apéndice sifoides. Pero en una persona viva, este apéndice sifoides tiene mucha importancia clínica. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le quieren medir su perímetro toráxico, perímetro toráxico es el diámetro que tiene tu tórax. Entonces, el punto de referencia para medir ese perímetro toráxico es el apéndice sifoides. ¿Dónde queda, profesor? Tú haces así. Aquí están tus costillas. Sigue se recorriendo tus costillas. Y aquí se encuentran las costillas. Aquí está tu apéndice sifoides. Y por eso si tú presionas con fuerza, sede. Tú puedes percibir que sede. Ese es el apéndice sifoides. Por lo tanto, este es el punto de referencia para tomar el perímetro toráxico. Tu capacidad toráxica. ¿Y cómo se llama, profesor? Coge la cinta métrica con la que ha metido los fetos hace un momento y luego lo pasa por debajo de tu axila. Y haces una inspiración profunda. Esto es lo que tú haces en este momento es una inspiración normal. Una inspiración profunda es que tú hagas esto. Y entonces los pulmones se dilatan porque se han llenado de aire. Y entonces toma la medida. Pongamos al caso, sale 86. Y ahora haces una inspiración profunda botas todo el aire contenido en tus pulmones y haces otra medida y salió 82. Soma la medida de la inspiración profunda con la inspiración profunda y la divides entre dos. Y la medida que te dé es tu perímetro toráxico. el diámetro que tiene tu tórax. Por ejemplo, sin necesidad de recurrir a la medición, el serrano, no digo serrano con términos de efectivo sino el serrano porque ha vivido la sierra, siempre tiene mayor perímetro toráxico que el costeño. Cuando antes a los fiteatres llegaba el cadáver que nos obsequiaba la morgue, nos llegaba el cadáver de un serrano, nos alegramos porque tú lo abres. Pulmones, tremendos pulmones, muchachos. Un costeño con un mochito de gato. Corazón, tremendo, corazón. El costeño, más pequeño. El serrano, corazón limpiecito. Costeño, corazón lleno de grasa. Y tú sabes, tener un corazón lleno de grasa para diseccionarlo es sumamente complejo porque diseccionarlo significa que lo debe limpiar pero sin romper o cortar ningún vaso sanguíneo, ninguna característica. Y eso es lo que sucede. Eso implica ¿por qué una persona obesa cuando corre? Corre, comienza a correr. Y ya no puede seguir corriendo. Y lo mira pálido. O sea, que si sigue corriendo corre el riesgo de nunca caerá en la piso desmayado. ¿Y por qué, profesor? Porque el corazón, cuando tú corres, el corazón entra en taquicardia. ¿Entiendes? Y para entrar en taquicardia, ¿qué debe tener el corazón? Espacio para poder moverse. En un obeso, su corazón está en huevo de qué? En grasa. En grasa, pues. De tal manera que cuando él corre, su corazón entra en taquicardia y no tiene el espacio suficiente para poder contraerse y dilatarse. y eso explica por qué algunos son esos incluso cuando van a la altura la afecta. Porque cuando tú vas a la altura la falta de oxígeno el mal de altura o soroche hace que tu corazón estén delicados. Te falta el oxígeno. Y esa es la característica que se presenta. De tal manera ¿y por qué un cerrado profesor tiene más desarrollados los pulmones? Por lo que acabo de decir al último. En la sierra hay escasero. Tú sabes a mayor altura menor presión a mujeres. En castellano a mayor altura sobre el nivel del mar menos oxígeno. Y por eso cuando los costeños viajamos a la sierra entonces tú tienes que estar prácticamente con exceso de fiebre en tu sangre con exceso de glóbulos rojos en tu sangre. Cuando tú vas con deficiencia de glóbulos rojos entonces te da solo ocho. ¿De acuerdo? Mejor de viajar y me gusta mucho viajar a la sierra. Y cuando yo me programo para viajar a la sierra entonces ¿qué debo tragar? plátano contiene contiene fierro marsana contiene fierro pepejas, alvejas contiene fierro hígado contiene fierro y entonces yo comienzo a tragar ese mes antes de viajar cantidad de fierro. eso incrementa tu cantidad de glóbulos rojos de tal manera que cuando viajas ya no te afecta la altura. Y lo que he podido comprobar así a través de los años que viajaba a la sierra así como existe el toroche de altura existe el toroche de bajada increíble increíble viajé por ejemplo a Huancabelica y cuando estábamos por Catroverreina había gente que por primera vez venía a la costa y los mismos estragos dolor de cabeza náuseas vómito y entonces una persona que ya me gusta ver así como ustedes los costeños sufren el mal de altura nosotros también el mal de bajada ¿y por qué se produce eso? porque ellos normalmente tienen mayor cantidad de glóbulos rojos ¿y qué sucede? en tu cuerpo no puede haber ni exceso de oxígeno ni exceso de alivio carbónico ¿te queda la duda sobre lo que te digo? experimentalo el conocimiento se experimenta coge 20 glóbulos inflan los aculmón vas a ver ¿qué te va a suceder a partir del décimo globito? vas a sentir un mareo a ver si sabes razonar décimo globito sientes un mareo ¿qué tiene más en tu sangre? ¿oxígeno o anidrio carbónico? ¿qué tiene más en tu sangre? ¿oxígeno o anidrio carbónico? ¿anidrio carbónico? anidrio ¿anidrio carbónico? ¿por allá? oxígeno muchachos ¿tú qué botas? ¿tú qué botas? anidrio carbónico ¿qué te botas? anidrio carbónico ¿qué te botas en exceso? anidrio carbónico ¿qué va a quedar en exceso en mi sangre? oxígeno por tener más oxígeno mareo y si tengo más anidrio carbónico mareo por eso cuando tú estás cerca de un de un de un sedio hay abundante ¿qué sientes? mareo porque ahora tienes exceso de anidrio carbónico entonces eso te demuestra que en tu cuerpo no puede haber ni exceso de oxígeno ni exceso de anidrio carbónico entonces el que viene de la sierra tiene cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto va a captar cantidad de oxígeno eso lo ocasiona el soroche y los que vamos de la costa tenemos menos glóbulos rojos y captamos menos oxígeno aumenta la anidrio carbónico y eso nos afecta eso está comprobado científicamente muchachos por eso es que nosotros no podemos tener ni exceso de oxígeno ni exceso de anidrio carbónico porque el órgano que inmediatamente se afecta es el cerebro por eso es la importancia que tiene el fortalecer el corazón muchachos el cerebro es un órgano importante y el corazón también porque permite la circulación de ese líquido motricio llamado sangre yo tengo el hábito de correr aguacachita yo tengo 68 años y todavía voy y vengo a un ritmo de carrera de bocachita y entonces hace muchos años yo vi que había gente que corría que prácticamente no corría trataba de caminar acelerado y dándose por un par y yo a pesar de ser persona también no se había corrido y a veces creía que era porque estaban solos y se cansaban rápidamente tengo una oportunidad me pongo si yo corro me muero yo le digo no le entiendo no hijo yo soy sobreviviente de infarto cátero y por lo tanto la única forma que yo tengo de conservar mi vida y me lo han dicho ya tres médicos cardiólogos es caminando no tengo otra forma entonces ya lo entendí infarto es infarto significa que una parte de tu corazón se murió porque no le llegó sangre como consecuencia de que el profesor de que la arteria se llenó de grasa y no permitió que esa parte del corazón llegara sangre ¿qué sucedió con esa parte del corazón? se murieron las células cardíacas y ahora él dice el porqué no solamente se habla de infarto cardíaco sino también se habla de infarto cerebral una persona que sufre un derrame una parte de su cerebro se murió ¿cierto? y él pierde una facultad queda ciego queda mudo o queda hemiplegio M significa mitad me lo vuelvo paralizado y entonces esa persona ya tiene una parte del corazón muerta ¿y por qué los cardiólogos le recomiendan que camine y camine todos los días porque eso fortalece la circulación y fortalece el corazón y por lo tanto la única forma que tiene de prolongar su vida es fortaleciendo el corazón muchachos entonces de ahí la importancia de hacer vida activa y lamentablemente una vez ustedes por el ritmo de estudio que hicieron hace vida sedentaria y el cuerpo se va llamando de gracia mucho eso significa de que el corazón hay que fortalecerlo hace vida sedentaria mucho todas las mañanas sentados la tarde sentados ya a tu casa sentados hace tarea sentados ya deje que me caiga en el cuerpo a eso es lo que se llama vida sedentaria y esa es la importancia que tiene el corazón y los pulmones con respecto al cuerpo humano los pulmones para captar el oxígeno y permitirnos la respiración y de esa manera ventilar el cuerpo y el corazón para permitir la circulación de la sangre y a través de la sangre llegue el oxígeno notado a las células de nuestro organismo y esa es la función que tiene esta región torácica tú sabes la función que tienen los huesos es formar cavidades que van a proteger órganos hay órganos nobles en el cuerpo humano y hay órganos normales este brazo está formado por huesos y esos huesos nos forman cavidades y son órganos normales sufro un accidente me mutila mi brazo y no queda otro recurso que amputar yo muero no muero puedo continuar viviendo pero yo sufro un accidente y como consecuencia del accidente mi corazón queda mutilado yo muero si muero ¿cuál es la diferencia entonces? este brazo me es útil me es necesario pero no me es indispensable para vivir este corazón me es útil me es necesario me es indispensable para vivir este corazón se llama órgano nobles este cerebro se llama órgano nobles entonces hay órganos que tienen vital importancia tu capacidad intelectual depende de tu cerebro y a veces muchachos nosotros no sabemos estudiar y menos aún ni siquiera sabemos dónde estudiar a veces tú no quieres escuchar bulla te metes a tu dormitorio cierra la puerta cierra la ventana y te pones a estudiar ¿cuál es el absurdo? ¿cuál es el absurdo? ¿cuál es el absurdo? ¿tú quieres estudiar que sientas acompañado de tu gaseosa? ¿otro absurdo? ¿la gaseosa qué tiene? amigrido carbónico Y te acabo de decir, el amidrido carbónico, ¿qué afecta? El cerebro. El cerebro. Pero lo hacemos, muchachos. Otro se coloca a su buba. Están leyendo. Tú solo te estás engañando. Y hay un secretario que le dice, pero el profesor, yo se me entiendo. Nadie dice que no. Pero estás haciendo un doble esfuerzo. Y eso explica por qué te aguantas rápidamente. Porque tú solo te estás creando. Una interferencia. ¿Entiendes? Tú solo te creas una interferencia. Y por lo tanto, tú requieres mayor concentración y atención para tratar de aprender lo que estás leyendo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que tú, cuando te pongas a estudiar, una ventana que esté abierta. O en un lugar de tu casa donde haya ventilación. O en el corral de tu casa. O en el patio de tu casa. Y si yo, profesor, yo soy otro sitio en mi cuartito. Sale y ponte a estudiar en un buce. En mi madrugada. ¿Entiendes? ¿Cuál es la hora más adecuada para estudiar? Cinco de la mañana, muchachos. En la mañanita. Cinco de la mañana. Esa es la hora más adecuada. Uno. Hay más silencio. Es relativo al silencio, pero hay más silencio que en el día. Y eso favorece tu atención y tu concentración. Dos. No hay tantos vínculos motorizados. Por lo tanto, el aire se encuentra más oxigenado. Tres. Te acabas de levantar de dormir. Y por lo tanto, tu neurona tiene todo su material energético. Así es, jóvenes. Porque tu neurona trabaja las 24 horas del día. Tú no creas que tu neurona descansa cuando tú duermes, ¿no? Tu neurona sigue trabajando. Tiene una estructura llamada gránulos o corpúsculo de miles que sintetiza la proteína y el calor energético. Por eso, cuando tú te inviertas y vienes a tu primera hora de clase, entiendes todo. Comprendes todo. Y asimilas todo. Y retienes todo. A esta hora. ¿Por qué crees que por rato levanta mi voz? ¿Porque alguno canta? No te quiero hacer pasar noche. Pues levanto mi voz. Y te miro. Y te miro. ¿Por qué? Porque a esta hora, es así. Te explico de esta manera. Si hasta ahora no lo sabías. Te levanta de dormir tu neurona. Sintetizó el material energético. Ocho de la mañana, comienzo tu trabajo intelectual. Doce del día. Tres de la tarde que estamos. Siete de la noche. Diez de la noche. Once de la noche. Tienes que hacer un trabajo y te sientas. Y tú ves, te pesan los párpados. Y se te cierran los ojos. ¿Qué te está indicando tu homeostasis? La homeostasis es un mecanismo orgánico interno que nos avisa. ¿Qué te está indicando? Anda duerme. Porque tu neurona no tiene material energético. ¿Y tú qué haces? Vas y te cojas la cabeza con agua fría porque necesitas dejar la tarea. Y otra vez me sientas. Y a la hora. Otra vez. Así es, muchachos. Por eso en un campo de la anatomía de todos tiene una explicación científica. Es estúpido que un muchacho mañana tenga un parcial y se amanece a estudiarlo. ¿Alguna vez te habrá sucedido? Llegas. Te hacen la pregunta. ¡Ah, suelta la respuesta! Entras al pexate. Te viene la misma pregunta. Y no te acuerdas. ¿Te ha sucedido o no? Siempre. ¿Sabes cómo se llama eso, muchachos? Muy bien. Así se llama. Su amenaza. Y como lo hagas con mucha frecuencia, te va a volver a dar algo. Porque eso es fatiga. Fatiga. De la neurona. Fatiga nerviosa. Fatiga intelectual. Porque te amaneciste estudiando y te estás exigiendo a recordar un conocimiento intelectual sin que tu neurona tenga valores perfectos. ¿Me entiendes? Por eso hay fisiólogos, neurólogos que dicen, si tú tienes que retirar una evaluación mañana, hasta un día antes, estudia. En la noche ya no. Y si tú quieres aprovechar la noche, no estudies, conversa. ¿Qué significa eso, profesor? Que en la noche queremos aprovecharla. Entonces formo mi círculo de estudios. Yo pregunto, no le contestes, yo le explico. Te escuchas. Y así aprendemos más. Más se aprende cuando alguien te explica que cuando tú lo lees. Y los tres aprendemos lo que sabemos los tres. Una hora hacemos eso y suficiente. ¿Me entiendes? Un grupo de estudio, máximo tres. Cuatro ya en multitud. Cinco en procesión. Y cuando yo en multitud y en procesión, ya iré a los cinco series. No falta papaya, ¿te acuerdas? No, ¿te acuerdas? Y un círculo de estudio debe ser eso. Un círculo que se dedique exclusivamente a estudiarlo. Yo te digo esto por experiencia propia. O sea, yo, mi familia ha sido muy pobre. Mi familia ha sido muy pobre. Lo que soy se lo llevo a una persona muy especial que mi madre. Con muchos sacrificios, pero logró. ¿Y dónde estudiaba yo? En los postes. Estudiaba en los postes. Y eso me daba un buen resultado porque lograba aprender. Y tenía el otro hábito. A veces tenía que tomar café. Pero para que el café te dé el efecto que tú quieres, tu cuerpo tiene que estar en el mismo estudio. ¿Me entiendes? Yo quiero aprovechar, por ejemplo, yo trabajando, cuento el mismo de trabajo y yo estoy hoy en mi maestría, en mi doctorado. Y tú sabes que en maestría y doctorado es viernes, sábado, domingo, pero esos tres días de ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Y tienes que hacer trabajo y sustentar los trabajos. Y entonces, a veces no me daba tiempo. Y me quedaba, dormía, llegaba a la nueve de la noche y me echaba a dormir hasta las tres de la mañana. A esa hora, a levantarme, a hacer el trabajo. Y entonces, en algunos días, me crecía el sueño. ¿Qué hacía? Mi café cargado. Y eso me mantenía de tiempo. El café tiene una droga llamada cafeína. Y cuando tú estás bien nutrido, entonces esa cafeína actúa como un estimulante. Te da concentración, te quita el sueño y te da atención al trabajo intelectual. ¿Entiendes? Y eso me lo enseñaron desde el joven. Y a veces a los buenos amigos me decían, voy para amanecerme ahí. Yo le digo a mi mamá que me vas a fumar allá a tu casa y nos amanecemos. Y me invitas a tu café. Tomaba mi café. ¿A la media hora? Así es, muchachos. Así que tú andes de experimentar primero pruebas. Es el mismo efecto de chiscar. ¿Tú quieres saber si estás nutrido? Si realmente estás bien nutrido. Porque tu gordura, tu grosor corporal no es un indicador de prestados nutricionales. Para comenzar. ¿Entiendes? ¿Quieres saber si estás bien nutrido? Ándate al mercado y trágate una casa de chiscar. Si tú estás bien nutrido, ¿cuál es el efecto? Comienzas a sudar, a tranquilar. Y tienes ganas de realizar trabajo mecánico. ¿Entiendes? Vas a tu casa y comienzas a barrer, a lavar tu ropa. Pero si tú terminas tu chiscar, no llegas a tu cuarto con la justa idea. Con seguridad, que si no te dan la voz, duermes hasta el otro del otro. ¿Y en qué contiene el chiscar no, profesor? ¿Fosco? El resto lo hacen de más allá con ese chiscar. Entonces, contiene cualquier cantidad de fosco. Y se supone que debe actuar como un estimulante. Pero si tú estás débil orgánicamente, actúas como un sedante. Y veas el efecto contrario. Y por eso te dopas. Así es joven. Y eso significa que tenemos... Tú tienes que cuidar mucho con respecto a tu dieta alimenticia. Eso es fundamental. El combustible para el cerebro es el alimento que tú tragas. Y el cerebro es un órgano que tú tienes que tratar de ejercitarlo permanentemente. Yo soy consciente. A mi edad. Muchos amigos ya tienen demencias en él. O lo que se le llama como neurólogo la curva de los ríos. No ha visto ni dietera. No ha visto ni agenda. No ha visto, no ha visto. O sea, yo me doy cuenta que todavía conmigo no sucede eso. Pero para mantener yo ese coeficiente de memoria e inteligencia que tengo que hacer, de repente yo leo y estudio más que tú. Porque a partir de los 50 años de edad, graba texto para todo el resto de tu vida. A partir de los 50 años de edad, cada día que tú te despiertas de dormir, han muerto cientos de neuronas. ¿Me entiendes? Eso explica por qué hay personas que cuando no realizan ejercitación intelectual terminan con demencias en él. Se llama locura de abuelo, locura de vida, demencias en él. Y a veces nuestro abuelo tiene esa característica. Y eso significa que eso es irreversible. Y por lo tanto, ¿yo qué debo hacer si soy consciente de eso? La que va quedando, la tengo que ejercitar doble para tratar de mantener mi coeficiente intelectual. El día que yo vea que ya mi incapacidad intelectual no va a dar más, me retiro de la docencia, porque tiene que ser así. ¿Y qué es? Como cuando yo sufri el cáncer, la glándula parótica, ¿te compras de eso? O sea, yo soy consciente de cáncer. Eso explica por qué ya a esta hora tú puedes sentir mi voz ronca. ¿Cierto? Tú sabes que aquí tenemos dos glándulas salivales que se llaman glándulas paróticas. Esas glándulas paróticas son las que se le dan salival a la boca. Entonces yo no tengo esta glándula parótica. Esa es la letícula. Ya casi tengo mi glándula parótica. Entonces yo sufrí cáncer a la glándula parótica. Nunca se... Tú sabes que nunca se determina en qué interacción del cáncer. O sea, toda la vida ha sido un tipo metódico, cuidadoso, y sin embargo resulté con cáncer a la glándula parótica. Y cuando tú vas a un hospital lo primero que te preguntan ¿Quién de tu familia tiene? Y resulta que por parte de mi padre nadie y por parte de mi madre nadie. Se inició el primero en la familia. Y la única hipótesis que me plantearon en Lima era... Yo en ese tiempo era jefe de laboratorio del Instituto Pedagógico Juan XXIII y era profesor de química y trabajaba con reactivo químico. Entonces a veces el profesor cometió el error no estamos haciendo la práctica utilizando reactivos químicos timbre de recreos algo y entonces pides tu sándwich y lo agarras con tu mano lleno de reactivos es la única hipótesis que en mi caso me soltaron que eso pudo haberme producido el cáncer a la glándula parótica. Entonces eso significa el por qué a esta hora ya mi voz se enroquece y comienzo a padecer farijitis clovic. Yo soy consciente de eso. Tu cuerpo te risa. El cuerpo mande maravilloso muchachos sino que a veces no interpretamos nosotros los avisos. ¿Cómo sé que tengo farijitis crónica? Mira acá. Mira. ¿Qué tengo ahí? Un bulto. Es un ánimo. Entonces este gandio cuando te sale en el cuello y se hincha te está avisando que tu cabeza está sufriendo una infección. Y cuando ese gandio aparece en tu axila es porque la herida está en tu brazo. Acá le llaman seca a veces un bultito. Le llaman seca. Cuando tú caminas te hace doler. Te está avisando. Y cuando la herida es en tu extremidad inferior ¿dónde aparece esa sequita o ese cambio? En tu ingle. Y por eso cuando caminas te hace doler. O sea, tu cuerpo te avisa. El cuerpo humano es maravilloso. Lo que pasa es que por ejemplo muchos de ustedes de repente por primera vez están escuchando esta información. y el problema es que no sabemos. El cuerpo nos está avisando pero no sabemos. Tú tienes no creas que solamente por una fernigitis. Si yo tengo una carie dental me va a avisar. Si yo tengo boquera me llaman boquera pero se llama queilosis. Y algunos creen que la boquera es porque el niño se jala la boca. No muchacho. La boquera es por falta de vitamina B. Al niño hay que enseñarle a tomar su cebada y si puede le das un poquito de cerveza. Yo a mis hijos le hago cerveza porque en otros países Escocia en Escocia la cerveza no es un es una bebida alcohólica muchachos. La cerveza es un complemento alimentario porque tiene alto porcentaje de vitamina B y la vitamina B es la que te da el equilibrio al sistema nervioso. ¿No crees? Estoy nervioso profesor. ¿Qué te recomendó el neurólogo? Benerva. ¿Qué contiene Benerva? Vitamina B. Profesor se me cae el pelo. ¿Qué necesitas? Vitamina B. La vitamina B recibe el nombre de ácido pantoténico. Por eso que sacaron un champú que se llamaba patene. ¿Me entienden? O sea, que lo que te están recomendando ¿qué cosa es? Vitamina B. Entonces, yo siempre tenía ese problema con mi familia y me dijeron ¿cómo le vas a dar cerveza a tu mamá? ¿Qué hija me dijo? ¿No vas a volver borracho? No, muchachos. Es que tú le das y le tienes que quitarlo. ¿Para qué le estás dando? ¿Y cuál es la importancia? ¿Me entienden? Por eso tú ves un borracho casi nunca se enferma. ¿Ya más ahora que nosotros? Porque toma cualquier cantidad de vitamina B. ¿Cómo? Lo que produce la cirrosis es cuando tú tomas un licor que tiene excesiva cantidad de alcohol. Y la cerveza, por eso los muchachos no quieren gastar en cerveza los que dicen no, me voy a puro picha. Yo quiero vacilarme. ¿Y qué compran? Su ron. El ron. Leen. ¿Qué porcentaje de alcohol tiene? 40. Por eso tomando la chapita nada más de la botella tres chapitas y ya están ya en fa. ¿Entiendes? En cambio la cerveza ¿qué porcentaje de alcohol tiene? 5%. Ahora ya entiendes. No crees lo que te digo los escoceses cuando fueron al Mundial de México ¿qué llevaron? Tonele de cerveza después del entrenamiento su cerveza y por eso para nosotros nos es chocante entra un turista pide a su menú ¿y qué pide? Cerveza y está tomando solo y nosotros oye está tomando solo mira está chupando solo debe estar decepcionado ¿no? Chá simplemente para ellos es un complemento alimenticio porque tiene alto porcentaje de vitamina B de mejor ¿y nuestro complemento que no sea cerveza pero también tiene vitamina B? ¿eh? con todos los cereales pues la cebada es un cereal no pero se va para tomar pero la cebada no ya la cebada ya la cebada se vea a ti la clase ¡ahí la vee! ¡ahí la vee!